Amigos, después de la dura eliminación que sufría el Barça en los cuartos de final de la Champions League, los reflectores están puestos en una sola persona. Claro que hablamos de Ronald Araujo. Y es que muchos lo colocan como el responsable de que los culés perdieran el control del partido, entre ellos su compañero Gundogan que después del encuentro comentó Pudo dejarle la oportunidad a nuestro portero y que nos salvara, o incluso conceder un gol. Dejarte con un nombre menos por una roja tan temprana en el partido, eso te mata. Estas declaraciones dividieron a los culés, pues unos están de acuerdo con Gundogan y otros en contra. Pues simplemente creen que el Paris Saint Germain mostró un mejor planteamiento deportivo en la cancha. Pero claramente el uruguayo no se quedaría callado. Y esto dijo sobre las declaraciones de su compañero. Bueno, yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo. Araujo también habló sobre la expulsión que según muchos dejó al Barça fuera del partido. ¿Qué les parece las declaraciones de Araujo creen que si no hubiera sido expulsado el Barça hubiera clasificado a semifinales? Y bueno, claramente las preguntas sobre su futuro en el club no faltarían. A lo que el uruguayo contestó, Estoy muy contento de estar en Barcelona, mi familia está feliz aquí. Y voy a darlo todo hasta el final, ya inicié conversaciones con la gente del club. ¿Qué les parece? Y si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Mi nombre es Sian García, hasta la próxima.